La mala vida que llevo, como que me está gustando Es más sencillo seguirla y hacer un drástico cambio En cárceles y prisiones, ahí se me ha ido quedando Me dediqué al contrabando, porque lo traigo en la sangre En la prisión federal, supe que murió mi padre En la pinta del estado, se encuentra presa mi madre Soy hijo de traficante, en los pañales pasaba Hasta una libra de coca, que mi madre me ha ocultado Ya cuando iba a la escuela, en la mochila pasaba Estuve en la juvenil, hasta completar la edad Como me miraron pollos, pues me quisieron bajar No me siento un asesino, nomás no me sé racar Salí de la penitencia, ya me estaban esperando Con armas de alto calibre, y una Durango del año Así reciben a un pollo, que es grande en el contrabando La mala vida que llevo, va conmigo al panteón Por lo pronto voy de rumbo, otra vez a la prisión Soy hijo de traficante Así nací y así soy